Hola gente, bienvenidos, soy Loulogio. Hoy me he visto de gala para traeros una pieza muy especial, una auténtica joya de mi videoteca personal. En esta ocasión no se trata de un doblaje o de un anuncio batabantero pajilla y toril, simplemente quiero que os deleitéis con la mejor escena de ninjas de la historia del cine. Sí, de fondo estáis viendo unas imágenes un tanto perturbadoras. Esto es la escena final de una peli coreana, un drama bélico insufrible, insoportable. Por aquí aparece como un niño chino perseguido por unos hombres árbol con fusiles. Bueno, no os encariñéis mucho con el chaval. Venga, os envolto, ¿puedes? Bueno, bueno, algo habrá hecho. La cuestión es que esta película pues acaba así, tal cual, drama, dramón. Pero, claro, la productora consideró que esto no era comercial y tuvieron la idea de meter una escena de ninjas al final para hacerla más llevadera, más guay. Así que, bueno, los mismos productores fueron a un descampado y grabaron en una tarde una escena de ninjas muy gratuita para, bueno, hacer el final del film con un poco de acción. Ojo, porque el cambio de rollo es muy sutil. Quería que vivieras. Yo no podré vengarte. Pero sé que lo harán los ninjas Púrpura. ¡Di que sí, doblador! ¡Lo vengarán los ninjas Púrpura! Bueno, no os lo perdáis porque la secuencia no tiene desperdicio alguno. Hay como dos facciones de ninjas enfrentadas. Mira, esto es el día que tocaba camuflaje ninja en clase. No asistieron. Bueno, bueno, va, que empieza la acción. El terreno está sembrado de bombas ninja. Las muertes vais a ver que son de un realismo atroz. ¿Veis? Bueno, este muere de aquí de un modo acrobático. Bien. El de delante se ha muerto del susto, ¿eh? Porque no ha tocado nada. Bueno. Estos estaban aquí defecando y también sucumben. Bien. Y ahora viene mi favorito. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy. Y, bueno. Muere un poco también cuando le da la gana al ninja. En fin, ha sido una masacre, una escabechina ninja. Pero falta el ninja más poderoso. Falta el ninja púrpura que va a aparecer ahora. Plof. Bien. Es un ninja muy poderoso, muy orgulloso. Como podéis ver con su rostro. Pero, bueno, aquí queda un rezagao que también fallece. Aquí está el peor enemigo del ninja púrpura. El ninja ocre. Preparaos porque la batalla va a ser apoteósica. Ahí van. Yo creo que no estaban tan lejos. Las fuerzas sobrenaturales de estos dos ninjas están muy equilibradas. Tanto es así que al juntar sus dos poderosas palmas, pues sale polvo de talco. Claro, de la fricción a la que es sometida la tierra. En esas que, bueno, el ninja púrpura le hace una llave. Al ninja ocre, largo de aquí. Y empezamos con lo hardcore. Estrellas ninja. Ja, ja. No, no hacen efecto. Petardos ninja. A ver qué tal. Ah, los esquiva tranquilamente el ninja púrpura. No le va a sorprender con eso. Además, tiene un recurso. Unos nunchakus que no son convencionales. Porque tiran cohetes. Son nunchakus lanzacohetes ninja. Esto, claro, desconcierta un poco al ninja ocre. Ojo, cuidado. Que ahí detrás vivo yo en ese bloque. Bueno, el ninja ocre no da tregua y saca un sai que, en fin, tira fuego. Un sai que tira mucho fuego ninja. Con esto no contaba el ninja púrpura. Ha roto por completo su táctica. Pero tratará de contrarrestar como pueda. Primero, ¿cómo? Pues nada. Dando un salto absurdo que no lleva a ningún sitio. Y ahora con un... ¡Kameame extintor! ¡Madre mía! Pero qué despliegue de medios. Qué apoteosis. Qué clímax. El ninja ocre ya solo le queda huir. Trata de huir volando. Pero se queda atrapado en una zarza. Y con el roce, con el roce, pues se prende fuego. Y arde y muere. Y bueno, ahora, pues nada. Puede llamar a sus compañeros ninja a hacer una barbacoa de puta madre. ¿Y cómo acabar la película? Pues, fin. En fin, espero que hayáis disfrutado esta maravilla del séptimo arte. Esta película la compré en el chino por un euro. Aunque, francamente, hubiera pagado un cojón por tener en mi poder semejante joya. Que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe.